Muy bien, es parte del video Este es un concurso que tenemos con los vecinos del pueblo Y esto también incentiva a que se aproquen cada día más de esta página Luego también tenemos álbumes de fotos en Picasa Es una colección bastante importante En la que prácticamente tenemos casi que diríamos de todos los tiempos Hay unas fotos en blanco y negro que acá se van a conservar de manera garantizada No es lo mismo en lo físico que se va a perder con el tiempo Acá va a quedar muy bien guardado Luego tenemos también en Picasa Igual las tradiciones de nuestro pueblo El Corpus Christique es una tradición bastante fuerte allá Lo que es la feria titular que es el 20 de mayo Entonces tenemos prácticamente una muy bonita colección en estos álbumes Luego lo que es la página del Facebook Como les hacía mención De que nos ha dado prácticamente mucho espacio Para la juventud, para con todos los vecinos Y esto prácticamente evita también Muchas veces esa inversión No necesariamente tendrán que llegar con el alcalde Con los síndicos o con los concejales Para plantear su necesidad Desde acá nosotros les estamos dando la apertura Muchas veces llegan los mensajes A través de esta página E inmediatamente respondemos Y esto también contribuye A que muchas de las cuestiones Que surjan como necesidad Las vayamos resolviendo Y es la manera, creo yo, más adecuada Hoy por hoy Y esto es lo que nos ofrece esta tecnología También tenemos la cuenta en Pinterest Que tenemos acá muchas fotografías También cada álbum seleccionado por tema Decíamos en una ocasión con Jorge Subimos algunas fotografías del cementerio Esas lápidas que hay allá Y teníamos como que un poquito No sé, de preocupación Pero empezaron a comentar Qué bueno que hayan tomado una foto Y esta es la lápida de mi abuelo De mis familiares, etcétera Entonces esto también ha sido algo interesante Para nuestro pueblo Tenemos también acá Lo que les decíamos El servicio de internet inalámbrico Este es el traje típico Que encontramos acá De las señoritas Y ellos con una laptop Y también con un teléfono Ahí conectados en el parque Y también debemos de resaltar Uno de los temas muy importantes Que tenemos En las conferencias con migrantes A través del Skype Hay muchas anécdotas Escritas ahí En el centro comunitario digital Porque abuelos Padres Que no han visto aquel nieto Durante seis, ocho años Y tener la oportunidad De verlo en una pantalla Frente a frente Esto ha dado Grandes resultados Incluso me decía El encargado de este centro Que esta gente Ha llorado Al ver a su nieto O a sus hijos Fuera del país Entonces Son cosas impactantes Y este es el beneficio También que ha dado La municipalidad Para nuestros vecinos Y este es el beneficio Como O a sus hijos Derás Y este es el amor E��o